Y este es el que nos representa, el cual ha marcado la diferencia Y este es para Man y Lucero y las estrellas del éxito Por poco yo me entrego a ti, a mi la mía yo, estuve cerca de amarte Por poco yo me odio un beso y hoy te confieso Que casi me entrego, casi respiro, tu dulce aviento casi te miro Tan cerquitita, que casi siento mil coscritas dentro, muy dentro Casi te he ido cuanto me gustan, yo casi miento, casi preguntan Si en sí yo siento amor por ti, yo casi digo que sí Yo casi digo que sí Feria Aguilar Y el escape y voy Rosita Jiménez Por poco yo me entrego a ti, a mi la mía yo, estuve cerca de amarte Por poco yo me odio un beso y hoy te confieso Que casi me entrego, casi respiro, tu dulce aviento casi te miro Tan cerquitita, que casi siento mil coscritas dentro, muy dentro Casi te he ido cuanto me gustan, yo casi miento, casi preguntan Si en sí yo siento amor por ti, yo casi digo que sí Yo casi digo que sí